Hasta allá están las casas, entonces imagínense tener que caminar desde allá hasta acá para tener tantita agua para tu casa. Dentro de Kenia, a las afueras de Nairobi, su ciudad capital, se encuentra el gueto más grande de todo el continente africano. ¿Escuchaste bien? No del país, del continente. Su nombre es Kibera y hoy aloja a más de un millón de personas que viven en situación de pobreza extrema, encarando todos los días escases de agua, falta de sistema de salud y exceso de contaminación. Conocido como un gueto, slum, barrio bajo o favela, este sitio más bien se ha convertido en una ciudad sin reconocimiento. Una masiva estructura de madera y lámina, donde conviven cientos de miles de personas de etnias diferentes, donde relativamente se encuentra casi todo. Tiendas, humildes restaurantes, bares, peluquerías, es como si lo tuvieran todo y nada a la vez. Una sociedad donde tribus con diferentes idiomas y creencias han hallado la convivencia en la necesidad y el deseo por sobrevivir. Hoy nos adentraremos por los callejones de esta urbe para intentar comprenderla íntimamente. Sin duda nos espera una interesante mezcla de emociones. Sean bienvenidos a una aventura más. Amigos, ¿cómo se encuentran? La historia resumida de este masivo slum, de este masivo gueto, es que por ahí de la década de los 1910, los británicos asignaron esta zona para que soldados de la tribu Nubi vivieran. En aquel entonces nada más eran unas 600 personas, tenían mucho, mucho espacio. Que por cierto, Kibera en el idioma Nubi, el idioma Nubia no significa bosque o bien jungla. Pues bueno, después los británicos como que cedieron el control de este lugar al consejo municipal, quienes empezaron a pedir documentos de más para comprobar que las personas que vivieran aquí realmente pertenecieran a esa tribu. Esto complicó muchísimo el proceso, así que empezaron a quitar derechos de propiedad. Esto ocasionó que estas tierras se convirtieran en lugar de nadie y gente de todos lados empezara a llegar. Con el paso de los años, muchas, muchas personas más empezaron a llegar, a formar una vida aquí, a tener hijos, a tener familias enteras. Y creció muchísimo, muchísimo, exponencialmente, hasta que hoy por hoy es un gueto sumamente caótico, sumamente apretado, en el cual, les digo, les repito, viven más de un millón de personas. Muchísimas personas de aquí salen a trabajar todos los días hacia Nairobi, donde hay mejores oportunidades de educación, mejores oportunidades de trabajo. En verdad es una tierra de contrastes, por la cual nos estaremos adentrando en esta ocasión. Les presento al buen Elijah, él va a ser mi guía en este día. ¿Cómo estás, Elijah? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Elijah aquí se encarga de dar tours, como tal, a personas amantes del turismo alternativo, como yo, para mostrar que su comunidad aporta cosas positivas a la sociedad. Entonces, me va a estar paseando, me va a estar guiando, asegurándose de que no me roben por ahí, más que nada, lo más importante. Entonces, bueno, normalmente diríamos, vamos a darle, pero estamos en territorio Swahili, así que diremos, tuende, tuende. Ok, vamos a adentrarnos por los callejones. Ok, es que miren, está súper interesante como, pues aquí no son construcciones realmente de cemento como tal, sino que es como todo hecho de madera con lámina. Y así viven cientos de miles de personas. Por cierto, se estima que la densidad de población de este sitio hoy por hoy es de unos cuatro habitantes por habitación. A ver, habitación no sé realmente a cuánto se refiera, como metro y medio cuadrado, algo así. Pero sí, viven bastante, bastante apretado. ¿Qué tal ahí la peluquería? Es que me llama la atención que todos, todos los negocios, todas las tiendas, pues son así, son de este estilo de arquitectura, hechos de lámina. Ah, miren, la carnicería, The Butchery. ¿Qué tal? La carnicería con su vitrina y toda la cosa, wow. Es que estoy flipando, esto es una ciudad, esto no es un gueto, esto no es un slum. Esto es una ciudad, es masivo, tienen de todo, pero solamente más sencillo, como más austero. Miren, este de acá es el doctor, es el centro médico. ¿Qué tal? Se ve sencillo, ¿no? Y lo que está interesante es que, miren, la frase que dice aquí dice, nosotros tratamos, Dios cura. Y aquí te ofrecen el servicio de circuncisión. Ay, miren aquí, ah, este es para sacar las fotocopias. Entonces te mandaron a la escuela tus fotocopias, vienes a sacarlas aquí. Ay, también aquí, miren, venden la tarjeta SIM. Acá tienen el Wi-Fi, ah, para checar el Facebook y así. Y vienes acá, te conectas al Wi-Fi, de paso le compras un balón. Ay, esta es la tienda donde se vienen a surtir los youtubers de la zona. Bueno, no, no sé, pero es la tienda de electrónicos. Entonces, miren, aquí puedes comprar tu adaptador, tus cables, fundas para el teléfono. Wow, no, sí tienen de todo. Es que sí, es una ciudad esto, es enorme. Peluquerías hay muchísimas, ya hemos visto varios. Y debo hacer la observación, en general las personas tienen muy bien cuidado su cabello, tienen incluso peinados chidosos. Y sí, hemos visto, hemos visto varias. Se ve que la demanda, la demanda es alta en cuanto a cuidado de cabello. Y aquí, esta es una gran zona de desperdicios, un masivo basurero, de donde muchas personas vienen a pepenar, a agarrar lo que les sirva. Y de esta manera rehusarlo, revenderlo. Es mucha, mucha. Y por lo que me cuentan, gran parte de esta basura es de aquí mismo, de Kibera. Pero otro porcentaje es de otras zonas de Nairobi, que pues simplemente desechan por aquí. Entonces, miren, queman la basura, pero recolectan otra. Uf, no, 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 es un tremendo caos esto. Y chequen, eventualmente va quedando enterrado así. Y pues sí, casas con el paso del tiempo son construidas sobre basura. Y acabamos todos viviendo encima de basura. Por estas vías es que pasa el tren, que uno de los trenes que pasa en el día es de pasajeros. Entonces, muchas de las personas que viven aquí y van a trabajar para Nairobi, para la gran ciudad, toman este tren que los lleva, les facilita su transporte. A mis espaldas está la zona residencial. Aquí, por ejemplo, es donde nuestro guía vive. Que un dato interesante es que el espacio está tan apretado que las casas deben de compartir baño. De hecho, es muy, muy, muy rara la casa que tiene su baño independiente. Independiente entre comillas. Realmente lo más independiente a lo que se llega es que compartes el baño con tal vez tres o cuatro familias más. Pero la realidad es que en la inmensa mayoría de las casas que estamos viendo aquí a mis espaldas comparten un baño entre 20 familias, 30 familias. Tal vez incluso ni siquiera es como que lo compartes con un número de familias específico. Sino es como que, a ver, se forman, vamos pasando por turnos, el que llega primero se baña primero. Entonces, piénsenlo. Además de tener que recorrer mucho camino, tener que planificar mucho tiempo para llegar al trabajo desde aquí hasta la ciudad. Tienes que planificar tu tiempo para despertarte, para bañarte. Es un estilo de vida que simplemente no me puedo imaginar. Es un estilo de vida muy, muy complicado. Estos cables y mangueras que estamos viendo por acá son, de hecho, para agua y para electricidad. Comenta mi guía que esta agua te la puedes tomar si tu estómago es muy fuerte. O sea, realmente, si tienes muchos, muchos anticuerpos, me imagino que yo no podría tomar esa agua ni muchos de los que están viendo este video. Y un dato perturbador, aquí se torna perturbador a la cosa y sí que lo va a meritar, es que en ocasiones el agua es tan escasa que hay aquellos quienes lucran con el agua. Entonces, a ver, me imagino no ha de ser muchísimo dinero si lo ponemos en contexto mundial, pero si lo ponemos en contexto de la favela, es mucho dinero que tal vez te vendan un galón de agua por medio dólar o un poquito menos, pero es un dinero que tú tienes que gastar para que tu familia se pueda asear, pueda ir al baño, etc. Y realmente el agua es un derecho humano, pero hay gente aquí dentro de la favela que está lucrando con eso debido a su escasez. Estamos cruzando acá por las vías que he visto que muchas personas caminan por acá. Está peligroso, ¿eh? Sí, no, un paso en falso aquí, sí, resulta en una pierna rota sin exagerar. Y este es el camino que tienen que hacer los habitantes de la favela todos los días, todos los días entre semana para ir a trabajar hasta la gran ciudad. A lo largo de la favela es normal ver estas llaves, que por cierto, ¿cómo la prenderán? Con mucha fuerza o con algún tipo de utensilio especial. Esta agua, por ejemplo, no se vende, no se lucra con ella porque son puntos estratégicos a los cuales la gente viene a llenar sus cubetas, a llenar sus botes y llevarlas a sus hogares. Que vaya, la zona residencial más cercana de aquí, pues no es realmente cerca, ¿eh? O sea, si es una distancia, miren, hasta allá están las casas. Entonces, imagínense tener que caminar desde allá hasta acá para tener tantita agua para tu casa. A ver, eso no es siempre, solamente cuando está escasa, pero sí que es un escenario que llega a suceder. Esta mujer está vendiendo sardinas aquí. Está lleno de moscas esto. Sí, la mujer espanta a las moscas para que las sardinas se vean tantito apetitosas. Pero es que sí, ¿cómo vas a mantener a las moscas lejos de esto? Sí estamos hablando de que están vendiendo el pescado a, pues, escasos metros del enorme basurero. Aquí se está vendiendo el pescado y esta otra mujer de acá vende pollo. Ya cociditos, ya cocinados, listos para llevar a tu hogar. Me están contando algo bien interesante que pasa aquí y es que como muchas personas que viven aquí adentro del gueto, trabajan en la ciudad y tienen que llegar con la ropa limpia, al menos con los zapatos limpios, existen lugares a las afueras de la favela que ofrecen el servicio de cuidar tus zapatos nuevos. Entonces, las personas de aquí invierten en un par de zapatos limpios, zapatos presentables. Pero realmente si caminas todos los días por aquí, por el lodo, por estos callejones, que realmente no hay otra, tienes que atravesarlos para llegar al trabajo, pues van a llegar muy sucios tus pies al trabajo, lo cual tu jefe y demás personas no van a aceptar. Entonces, hay personas que ofrecen el servicio de cuidarte tus zapatos a las afueras de la favela para que tú salgas con tus zapatos viejos, los ensucies, los rompas, lo que sea, ahí los dejas, ahí te cambias, ya te adentras a la ciudad, ya te adentras a Nairobi, te ves presentable para tu trabajo, para tu día y cuando regresas los vuelves a dejar ahí, te vuelves a poner tus zapatos viejos y ya caminas de regreso en el lodo y ensucias así nada más tus zapatos viejos. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? De hecho, un sistema bastante inteligente si lo piensas. Uf, y es que sí, viendo que se tienen que pasar estos caminos, entiendo muy bien lo que les decía de los zapatos. Sí, NMM, imagínense pasar todo este camino todos los días para ir al trabajo. Subidas, bajadas, lodo por doquier, una vida completamente diferente. Y nos estamos adentrando a con este puente hacia otra zona residencial. Miren, está pasando algo bien chistoso que estos pequeños andan muy curiosos. Hello, Jumbo, Jumbo. E incluso, ahorita uno de ellos llegó y como que me tocó. Me cuenta mi guía. Y a ver, esto lo digo porque me lo contaron, o sea, no lo estoy intuyendo ni nada, me lo contaron, no sé si es verdad, pero me cuenta mi guía que para muchos de estos niños es raro ver a un hombre blanco. O sea, tal vez incluso puede ser la primera vez en sus vidas que ven un hombre blanco. Entonces tienen la necesidad de como de tocarlo, como de ver si su piel se siente diferente. Está muy interesante, ¿no? Y sí, aquí me están diciendo muchísimo Musungu, que Musungu es la palabra Swahili para decir como hombre blanco. Ahorita si puedo, les grabo un audio en el cual claramente se escucha como me dicen Musungu, cada que paso, que sí es como se le llama un hombre blanco. Y bueno, esta es otra zona residencial. Podemos ver que por aquí pasa un pequeño riachuelo que la verdad bastante, bastante contaminado. Y vaya, lo triste aquí es que por lo que me cuentan, oh no, a ese niño se le fue su botella. Oh no. Ay. Me preocupé. Aquí es donde se pone pues fea la cosa y es que realmente esta agua cuando viene desde arriba, desde los bosques, está limpia, ¿no? Entonces va cayendo, no va siguiendo este camino, pero obviamente para cuando llega aquí ya está súper, súper sucia, vaya, tan solo observen cuánta contaminación. Miren, de hecho pudimos ver en cámara cómo esa niña está sacando la basura de su casa y pues nada más la está echando ahí. O sea, miren, sacó el bote de basura de su casa, lo echó ahí, ahí es, pues así es como les enseñaron a estas personas que se hace, la basura la echan aquí, se va al agua y pues resulta en que toda esta agua ya está contaminada, ya no se puede consumir y bueno, pues es un problema que podría llegar a ser eterno. Es un problema que es un ciclo y se van quedando sin agua y van lucrando con la poca agua que les queda y pues sí, es un ciclo de problema que supongo que se podría llegar a arreglar con educación. Que por cierto, a ver, no es como que estoy teniendo un pensamiento de lo más novedoso, obviamente muchas personas han pensado en esto y filántropos de varias partes del mundo han venido a instaurar proyectos aquí que resultan en abrir escuelas. Entonces sí, ya existen varias escuelas, varios centros de educación adentro de la favela donde pueden acudir personas jóvenes y de hecho no jóvenes de todas las edades. porque sí, muchas veces escuchamos esta frase y hasta nos parece como exagerada, como cliché, que la educación es la respuesta, pero pues la verdad es que sí, estas personas así han sido educadas, es lo que hacen, es como viven y hasta que no aprendan sobre otra realidad es que van a poder intentar acceder a una mejor realidad. ¿Cómo estás, Muzungu? Hola. ¿Escucharon? Creo que sí se escuchó o no en cámara. ¿Cómo estás, Muzungu? Que a ver, la palabra Muzungu tiene un contexto interesante, ahorita ya me la tradujo bien mi guía, no nada más es hombre blanco, sino que es una palabra que se origina en los tiempos en que estos territorios eran propiedades del régimen inglés, entonces Muzungu es el producto de la mezcla entre una persona inglesa y una persona africana, ese es un Muzungu y de ahí se origina esta palabra. Y aquí es donde la cosa se pone triste, si es que es la palabra adecuada, no sé cuál sería el adjetivo adecuado para describir esto, y es que realmente de todo este territorio nadie es dueño, ninguna de las personas que vive aquí tiene un título de propiedad con el cual diga esta es mi casa, este es mi hogar, acá es donde va a crecer mi familia, sino que todo este territorio es propiedad del gobierno y la razón por la cual hace muchos años quitaron títulos de propiedad y no le dieron títulos de propiedad a nadie más es porque el gobierno quiere tener el derecho, la libertad de construir algo aquí cuando ellos quieran, entonces si de repente deciden que es buena idea construir una carretera aquí, construir una vía de tren, las personas de aquí tienen que ceder, no tienen realmente un título que los proteja, a ver, hoy por hoy no veo eso sucediendo, ya el problema es demasiado grande, ya es un problema millonario, de verdad, de más de un millón de personas no creo que lleguen a construir acá y decirle a la gente váyanse y váyanse a donde puedan, porque sería de verdad un problema mucho más grande, si ya lo es si ustedes están viendo la magnitud imagínense si eso llegase a pasar, pero lo triste es que podría llegar a suceder y esas personas no tienen ningún papel que legalmente los proteja y no veo que un problema de esta magnitud se solucione pronto, tal vez llegue a ser eterno, tal vez es un ciclo, una simple reflexión que quise compartirles, lo amerita, sí que lo hace, sí que lo hace y no es nada gracioso, vaya dato bastante, bastante perturbador. Ok, me están dejando entrar aquí a la casa de Jacob, ¿cómo estás Jacob? ¿Bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Este hombre, chéquense, está interesantísimo, él hace artesanías con huesos de animales, me dice que usa de vaca, de borrego, incluso de camello, y tiene su taller aquí, qué locura, ¿no? Todos estos son los que venden en tiendas de souvenirs y realmente los venden súper, súper caros en los parques nacionales y demás y quién diría que se hace aquí en una chocita dentro de la favela más grande de todo el continente. Estos carnales aquí también tienen su taller, ellos están haciendo aretes y demás joyería, ajá, ese es un aretito. Wow, hay todo tipo de comercios aquí. Miren, les digo que hay peluquerías por todos lados, acá hay una, acá hay otra y es bien barato, miren, cortarse el pelo aquí cuesta 20 chelines, que a ver, si aproximadamente 100 chelines es un dólar, son 20 centavos de dólar por cortarte el cabello, en mi moneda, en moneda mexicana, son 4 pesos, 4 pesos por cortarte el cabello en este lugar. A ver, ahora aquí en medio de un callejón podemos ver toda la ropa secándose, me van a dejar entrar a una casa para poder mostrarles cómo es el interior, cómo es que vive la gente que habita esta zona. Entonces, vamos a ver, una casa promedio. Ok, entonces, podemos ver que esta casa como tal sí tiene ciertas divisiones, miren, tiene aquí por ejemplo la salita, ¿no? Tiene un sofá, tiene una mesa y aquí con esta cortina se separa la zona del cuarto, que es por acá. Miren, este es el cuarto, como tal, esta es la casa. En este espacio me cuenta el buen Elijah que viven tres personas, que bueno, hasta eso no se me hace tan reducido, me pone a pensar que este es un hogar hasta eso un poco afortunado, pueden ser hasta seis, siete personas y como se acomodan es que bueno, los padres en la cama y los hijos en los sillones y así es como se acomodan para descansar. Y sí, podemos ver que en efecto los techos son de lámina, la estructura es de madera, de hecho troncos de madera, la puerta es de madera y la cerradura, el seguro, es metálico, cierran la casa con un candado usando este bien conocido sistema, este bien conocido mecanismo. Me trajeron aquí a un... A ver, me dijeron que es un bar, es como... pues una casa convertida en bar. Bueno, la señora que es dueña de este establecimiento, de hecho sí es una casa, o sea, podemos ver que incluso ahí está la cama, pero al parecer los fines de semana ejerce como bar y la gente viene aquí a echarse su alcoholito que se llama el kumikumi. Kumikumi, por lo que me dicen es la palabra que significa como 10, 10, 10 y porque cuesta 10 chelines que vienen siendo 10 centavos de dólar más o menos, como 2 pesos mexicanos por tu trago. Entonces, bueno, voy a probarlo. A ver, entonces, este es el alcohol como tal, que es un trago bastante fuerte por lo que me cuentan y lo destilan aquí, o sea, en la casa y se sirve en estos en estos vasitos. Uf, huele fuerte, desde acá me está oliendo. Entonces, ah, ok, si te lo sirven, wow, generoso. Y sí, esta bebida, les digo, cuesta 10 chelines que son como 10 centavos de dólar aproximadamente. Para mí, órale. Salud. Chin, 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 vamos a ver qué tan fuerte es fuerte. No huele tan fuerte, ya así. Ah, no, sí está bien fuerte. It kills corona. Uf, it kills corona. Que mata el coronavirus, dice la señora. Y bueno, esta bebida, el kumikumi, tiene un trasfondo un poquito oscuro y es que muchas personas aquí adentro de la favela la beben porque, pues vaya, al ser tan fuerte, al emborracharte tan rápido, pues te quita el hambre, te quita la necesidad de un lugar cómodo para dormir. Entonces, pues te tomas esto, te tomas tal vez dos de estos y ya estás de verdad del otro lado. O sea, ya no tienes hambre, ya te duermes donde sea. Entonces, sí, ese es el contexto oscuro que tiene una bebida como esta que realmente, pues sí puede crear un vicio entre personas que están viéndose en una situación difícil, en una situación muy complicada de vida. Entonces, te envicias con esto y eventualmente acabas con tu vida. Esto está muy fuerte y la verdad depende mucho de si lo destiló bien esta chica que está aquí sentada junto a mí. Depende de si ella lo hizo bien. Que, seamos sinceros, muy posiblemente no. Entonces, las personas acaban teniendo cirrosis, acaban teniendo problemas de estómago, acaban incluso quedándose ciegos y eventualmente la bebida te mata. Es la realidad, es la triste realidad de esto. Lo amerita, en efecto lo hace, vaya dato perturbador. Pero, por vivir la experiencia, por probarlo, vamos a verlo de helado divertido y pues estamos tomando aquí con los locales. Así que saludita. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. No, si está fuerte. Está bien, bien fuerte. Guau. No, si, dos de estos te mandan del otro lado, al otro mundo. Y bueno amigos, así es como concluimos con nuestro recorrido por la favela más grande de todo el continente africano. Guau, vaya contrastante experiencia, vaya caóticas horas que hemos vivido por aquí. Me siento muy agradecido de poder vivir todas estas experiencias y compartirlas con ustedes. Cuéntenme amigos, ¿sabían de la existencia de este lugar? ¿Se imaginaban que un gueto, que un slum pudiera ser de semejante magnitud? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Gracias amigos por haberme acompañado en esta aventura. En verdad espero que les haya gustado, que hayan reflexionado, que hayan aprendido algo nuevo, que hoy se sientan más agradecidos que ayer por lo que tienen y lo que no tienen en esta vida. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Espero no ofender a nadie con esta despedida. Adiós. Pimpoyo. Muzungu.